Si tenemos de nueva cuenta alguna información o que aclaremos alguna duda que tengan los propios señores legisladores, hoy en día estamos a expensas de lo que determina el Congreso del Estado de Chihuahua con el propósito de que se destrabe este proyecto tan importante para Juárez. Es importante decirles que es un proyecto que en su momento se explicó al Congreso del Estado, lo explicamos bajo tres vertientes importantes, una vertiente jurídica, ya que nosotros dimos cabal cumplimiento a lo que estipula la Ley de Proyectos de Inversión Pública a largo plazo, desde un aspecto financiero que también lo tocamos, diciéndoles a los señores diputados qué partidas presupuestales decíamos afectar, y además desde el aspecto técnico. Ellos tenían algunas dudas en la situación del aspecto técnico, dudas que en su momento fueron aclaradas por el propio director de Obras Públicas, el ingeniero Arcadio Serrano, razón por la cual nosotros pretendemos o pensamos que de un momento a otro este proyecto de movilidad tan importante para Juárez se lleve a cabo. Es importante decirles que ya el señor ingeniero Serrano, como lo he comentado, platicó con ellos, no hubo ninguna duda al respecto, el Congreso del Estado sesiona con regularidad... Gracias.